Feliz y bendecido día para todos. Hoy les quiero hacer este video porque les quiero compartir una fábula. Es una fábula espiritual. Como les he dicho, he estado leyendo libros, saco de esos libros lo que me edifique, lo que me sirva y lo que les quiera compartir a ustedes, lo que me parece edificante para compartirles a ustedes. Y estoy leyendo esta fábula que habla de un hombre, de un hombre brillante, de un abogado que se llama Julián Mantle. Julián es un brillante abogado. Hace días no les compartía historias porque, y la palabra de Dios, porque estaba indispuesta, porque estuve indispuesta, porque estuve un poquito pues con malestar. Y de ahí sacamos, saqué también la conclusión de la importancia que es la salud para nosotros, de la importancia que es estar planos, estar saludables. Pero primero que todo es de tener claro nuestra área espiritual, porque nosotros muchas veces, las mayorías de enfermedades son producidas porque nuestra área espiritual está abandonada, porque nosotros no nos aferramos a la mano de Dios, porque nosotros no leemos palabra, porque nosotros no vivimos tal cual Él quiere que vivamos. Entonces, eso nos produce muchas veces dolores de cabeza, enfermedades, dolores en los huesos. Esto daña nuestro estado de ánimo, esto produce depresiones y muchas cosas más. Entonces, como les dije, les quiero compartir esa historia, esa historia de Julián Mantle. ¿Quién era Julián Mantle? Julián Mantle era un brillante abogado. Julián Mantle era un brillante abogado. Era un hombre que había trabajado toda su vida para ser el mejor abogado. Para ser el mejor abogado, para tener las mejores posesiones, una casa, una mansión. Él era poseedor de una gran mansión, de carros lujosos, de un Ferrari, de un Ferrari que en ese tiempo pues era lo más, lo más codiciado por todos. En cuestión de cosas materiales. Vestía solo ropas de Armani, solo ropas finas y él se movía en la corte. Era un gran abogado, pero él había cometido el error de que por su búsqueda de ser el mejor abogado, descuidó su familia, descuidó su esposa, se separó. No tenía una vida sencilla. Se rodeaba de casos en la corte, de mucho dinero, ganaba mucho dinero, pero esto no lo complacía, esto no lo llenaba. Entonces acá tengo. Julián Mantle, un brillante abogado, cae al suelo en medio de una corte. A él, cuando él estaba defendiendo un caso, él estaba defendiendo un caso de suicidio, él cae, él se desploma. Él era un hombre altísimo, de ojos claros, muy elegante, pero envejecido, envejecido por la vida que llevaba tan acelerada. Y entonces un día en la corte, él cae, él se desploma. Y en medio de todas las miradas, de todas las miradas, lo vieron muy vulnerable. Porque nosotros ante la muerte somos muy vulnerables. Podemos, puede haber gente muy prestigiosa, muy bonita físicamente, muy joven, pero ante la muerte, ante la enfermedad, no hacemos absolutamente nada. Entonces él se desploma en medio de una corte. Él había llevado una vida de muchas cosas sustentosas y había descuidado lo más importante, que era su área espiritual. Su físico era cansado. Era un hombre envejecido, no tanto por su edad, sino por los afanes de la vida. No dormía bien. Era un brillante abogado. Era admirado por muchos y temido por muchos también, porque todo el mundo decía que era el mejor abogado. Ese abogado, como dijimos, como dije antes, él llegó y se desplomó en medio de un caso. Y todo el mundo lo vio muy vulnerable. Cuando él se desplomó en ese día, en ese caso, Dios le dio una nueva oportunidad. Dios le dio una nueva oportunidad de él continuar y de él concientizarse de qué estaba haciendo con su vida. Entonces él, cuando el médico lo atendió, o sea, es una historia muy larga, pero yo se las estoy resumiendo así. Entonces cuando el médico le atendió, le dijo que él tenía que dejar su trabajo, los afanes de la vida o que él iba a morir pronto. Entonces él se dedicó, él pensó y quiso irse a un viaje a la India. Él siempre quiso ir a la India. Él siempre quiso conocer lugares incógnitos, lugares donde la gente vivía normal, donde la gente vivía en su cotidianidad. Vivía una vida normalita, pero la disfrutaba. En medio de la selva. Entonces él se concientizó y vendió todas sus posesiones. Él vendió todas sus posesiones, vendió su Ferrari, su carro y emprendió el viaje a la India. Solo con una mochila y con un poquito de, o sea, con muy poquitos trajes. Porque pues él ya no iba a necesitar tantas cosas sustentosas. ¿Cuántos de nosotros tenemos un armario súper lleno de zapatos, de ropa, de cosas finísimas y solo nos colocamos la que nos gusta? ¿Cuántos de nosotros vivimos en mansiones o hay personas que viven en casas muy grandes, muy grandes y no ocupan esa casa? Muchas veces van solo de paseo o muchas veces ni van a ellas. Solo nos dedicamos a ser acumuladores. Él vendió todas sus posesiones y emprendió el viaje a la India. No se despidió de su mejor amigo. Él tenía un amigo el cual no se había despidido. Él en ese viaje por la India, él fue a buscar la felicidad. Él fue en busca de la felicidad. En medio de que él se vio con tantas cosas, o sea, tenía plata, tenía prestigio, tenía, económicamente estaba súper bien, pero no tenía nada. Había perdido su hogar, había perdido su esposa, vivía solo, no dormía, no tenía tranquilidad, solo tenía dinero en el bolsillo. Entonces, ¿por qué? Porque había descuidado su área espiritual. Espiritual, la área espiritual es muy importante porque la área espiritual nos dice, nos enseña a ser felices internamente para que podamos ser felices con lo que Dios nos da. Entonces, acá tengo mis puntos que les voy a compartir. Y dicen, no midas tu felicidad por las cosas materiales, por tus posesiones. La felicidad es interna. Si tú no tienes felicidad interna, tus posesiones o tus cosas materiales no te servirán de nada, solo te servirán de tristeza. Es para preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué tanto estamos disfrutando la vida? Disfrutar la vida de lo cotidiano. Julián Mantle cuando emprendió el viaje a la India en busca de la felicidad, él allá se encontró con muchos maestros. En esa fábula, él se encontró con muchos maestros, los cuales le enseñaron a disfrutar del agua, del aire, a mirar un atardecer, a mirar los faros, a leitasen con el camino, apreciar las flores. Había muchos maestros que ellos andaban con unas canastas llenas de flores muy hermosas y ellos cuidaban esas flores como un tesoro. Esos fueron sus maestros. Muchas veces nosotros vamos por la vida buscando cosas, circunstancias extraordinarias y no nos damos cuenta que la felicidad ya está ahí, está dentro de nosotros. Está en lo que podemos percibir, en lo que olemos, en las personas que andan por nuestro camino, que andan el mismo camino con nosotros, en las personas que nos acompañan, nuestros esposos, nuestros hijos. Cuando hay personas que viven con sus hermanos o con sus padres, muchas veces no los disfruten, muchas veces se viven quejando y que pulamos así. Es dejar ser de las personas como quieran ser y aprender a apreciarlas por lo que realmente valen, por su propia compañía. Es hacer de nuestro día, día algo maravilloso, del lugar, de la casa, un santuario. Nosotros muchas veces hacemos de nuestra casa un infierno. ¿Cómo? Con la cantaleta, con el estar jodiendo al otro, con estar menospreciando al otro. Entonces, vamos por la vida en busca de fórmulas mágicas. Y no hay fórmulas mágicas para ser feliz. La felicidad está en lo simple. En apreciar tu mascota, en jugar con ella, en salir a caminar, en disfrutar lo básico en lo que hay. Muchas veces, si nosotros no disfrutamos lo que hay, tampoco vamos a disfrutar lo que nos va a llegar o las bendiciones grandes que nos van a llevar. Porque eso solo van a ser o van a servir de tristeza para nuestra vida. Nos perdemos la vida por no reconocer que tenemos en el ahora. Si te quitaran algo de lo que tú ya tienes ahora, ¿cómo te sentirías? Por ejemplo, tú tienes esposo, tienes padres, tienes hermanos, tienes hijos con los que vives. Si a ti te quitaran en este momento, si se muriera un ser querido, si te quitaran tu casa, que muchas veces no la aprecias porque es pequeña, o tu moto porque es viejita, o si perdieras esas cosas, o tu carro porque no es último modelo. Si a ti te quitaran eso, ¿cómo te sentirías? Muchas veces tenemos que, muchas veces tenemos que perder para valorar. Muchas veces tenemos todo y no valoramos lo que tenemos porque queremos cosas mejores. Pero no vamos a tener cosas mejores hasta que no aprendamos a valorar lo que realmente tenemos. Y si tenemos cosas mejores y no valoramos lo que tenemos ahora, tampoco vamos a disfrutar de esas cosas venideras, de esas cosas maravillosas que llegan. Se van a perder en nuestras manos. Esas bendiciones se van a esfumar. Es como echar agua aquí en las manos, se van. Se van porque si no sabemos vivir con poco, tampoco vamos a saber vivir con mucho. Acá coloqué, no hay fórmulas mágicas. Julián Mantlé descubrió que el camino es la espiritualidad a la plenitud. Es responsabilizarnos de nuestra propia felicidad, de nuestras decisiones, de nuestros actos, de hacer sentir bien a cada persona que se acerca a cada ser, sea animal, sea planta, sea persona. Muchas veces nosotros vamos por ahí, pisoteamos las flores y no las almiramos. Muchas veces vamos ahí, le damos una patada al perro como si el perro tuviera la culpa de nuestra desgracia. Es aprender a disfrutar de lo que hay de la creación. Julián Mantlé, cuando viajó por la India, su conclusión, lo que le enseñaron los maestros fue aprende a apreciar lo que ya tienes. Aprende a disfrutar del atardecer, del amanecer, de la luna, del sol, de lo que hay. Responsabilízate de tus palabras, de tus actos, de tu algodón. Muchas veces nosotros somos infelices porque nosotros somos destructivos, porque nosotros vamos por la vida destruyendo y mochando cabezas, queriendo cambiar a los demás y muchas veces no somos capaces de cambiarnos nosotros mismos. Nosotros nos debemos dar permiso de llorar, de estar tristes. Entonces, si estamos enfermos, pues es normal, como les dije, yo estuve enferma y es normal que nos dé una gripa. Es normal porque somos cuerpos físicos, entonces cuando eso sucede, aprendernos a cuidarnos. Nosotros no podemos cuidar al otro cuando en realidad no somos capaces de cuidarnos nosotros mismos. El éxito externo no significa nada, sino tenemos éxito interno, cuerpo, mente, alma. Eso es lo más importante. Si nosotros en nuestra alma no tenemos claridad, no tenemos paz realmente o estamos actuando mal, nada de esto que hay por fuera nos va a llenar. Ni siquiera tú haciéndose miles de cirugías, ni siquiera tú con el mejor carro de 200 o 300 millones. Si tú no eres feliz internamente, no serás feliz como te tienes tampoco. No puedes hacer el bien si contigo no actúas bien. No puedes amar si tú no te amas a ti mismo. No puedes amar al otro cuando no has aprendido a amarte y a respetarte tú mismo. Y aquí termino. Acá termino con... Les voy a compartir este versículo bíblico que está en San Lucas 12. Y les voy a compartir el 15, del 15 hasta el 21. Y dice... Y les dijo... Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. También les refirió una parábola diciendo... La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo... ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo esto... Y dijo esto... Haré, haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo... Necio, esta noche viene a pedirte en tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros. No es el rico y no es rico para con Dios. Esta parábola habla del hombre necio. Del hombre necio que acumula, acumula muchas posesiones, pero vive mal. Pero tiene una vida espiritual vana. No se regocija en las cosas de Dios. Entonces, esta historia, esta fábula que yo le saqué de Julián Mantlen es larga. Tiene muchas enseñanzas. Ojalá ustedes las busquen. Se llama... El hombre que vendió su Ferrari. Se llama así. Es una historia muy bonita. Es una historia espiritual que nos enseña que nosotros vamos en busca de... Muchas vamos en busca de belleza. Muchos vamos en busca de posesiones. Dios quiere que nosotros tengamos todas esas cosas. Porque Dios es abundancia. Dios quiere que nosotros nos veamos bien físicamente. Que nosotros nos alimentemos bien. Que tengamos un techo digno. Que tengamos... Todas esas cosas. Dios quiere eso. Pero... Cuando el hombre... Cuando el corazón del hombre se van a gloriar. Tiene todas esas cosas y se olvida de Dios. Entonces, es aprender a disfrutar de lo que tenemos. Pero no olvidarnos de nuestra área espiritual. Porque si nosotros espiritualmente no estamos llenos. Si no buscamos a Dios. Si no le damos la gloria y la honra a Él en todo. Cuando nos sentamos a comernos un desayuno. Le damos la gracia a Él. Cuando trabajamos y ganamos dinero. Cuando nos vestimos, nos compramos algo. Cuando compartimos con las personas que amamos. Si nosotros no le damos la gloria a Dios. No estamos haciendo nada. Eso no nos va a servir de nada. Porque nosotros nos estamos diseñados para gloriarnos. Toda la gloria es para Dios. Y esta fábula de Julián Mantle nos enseña que lo más importante es que llevamos internamente. Cómo estamos haciendo sentir a los demás. Cómo estamos tratando a los demás. Si estamos lastimando. Si nos estamos lastimando a nosotros mismos. Permitiendo cosas que no debemos permitir. Entonces es poner en claridad todas esas cosas. Y trabajar primero en nuestra área espiritual. Si nuestra mente, si nuestro actuar. Si nosotros estamos tranquilos. Vamos a gozar de todas las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros. En esa fábula de Julián Mantle. Él cuando regresó de la India. Él tenía una labor por hacer. Y era contarle a todos sus amigos su experiencia. El viaje por la India. Con todos esos maestros. Con los que él compartió. Cuando se encontró con su amigo. El amigo le preguntó. Que si no se había sentido mal. Porque ya había vendido todas sus posesiones. Su carro. Y se había retirado a la India. Él inclusive llegó. El amigo se aterró cuando llegó. Porque él llegó más rejuvenecido. ¿Por qué? Porque una conciencia tranquila y un alma tranquila. Nos rejuvenece. Nos hace ver más bonitos. Nos hace ver más tranquilos. Y radiar más paz. Ustedes no han visto que cuando una persona vive agitada. Vive estresada. Se arruga más ligero. Se envejece más ligero. Cuando una persona vive agobiada. O cuando una persona es vulgar. Y es ofensiva. Vive peleando con todo el mundo. Y sus rasgos son endurecidos. Entonces es eso. Julian Hansley llegó con unos rasgos más tranquilos. Porque él ya no tenía la gente del trabajo. Ya no tenía la gente de conseguir y conseguir. Sabiendo que ya tenía. Él aprendió a disfrutar. Y él pues de más que todavía le quedaban posesiones. Pero él ya esas posesiones las iba a saber administrar. Y las iba a saber gozar. Entonces el mensaje del día de hoy es analizarnos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Nosotros vamos por esta vida no más que trabajando. Trabajando y queriendo tener y tener. Y no disfrutamos de lo que hay. O tenemos dinero. Tenemos posesiones. Y vivimos atropellando a los seres que más amamos. A los seres que nos han acompañado. Porque muchas personas que se han enriquecido. Al primero que atropellan es a su pareja. A la persona que la ha estado acompañando. Y es aprender a que no somos inmunes. Somos seres humanos que nos vamos a morir. Que nos vamos a enfermar. Este cuerpo se enferma. Este cuerpo le da malestar y se acaba. Se envejece. ¿Cuántas personas en este momento no nos miramos al espejo? Y decimos, uy, yo ya tengo tantos años. ¿Qué hace que tenía 18? Uy, como me veo de envejecido. ¿Qué hace que yo era joven? O como me veo ya de adulto. ¿Qué hace que yo era niña? Entonces es aprender a analizar. Somos tan vulnerables y tan pasajeros. Como lo que vivimos ayer. Como lo que se vivió ayer. Y que ahorita parece que fuera una novela. Que no la hubiéramos vivido. Entonces es aprender a vivir el día a día. A aprenderlo a vivir de la mejor manera. Y aprender primero a trabajar nuestra área espiritual. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estoy actuando conmigo misma? ¿Qué guardo en mi mente, en mi corazón y en mi alma? Feliz y bendecido día.